¿Por qué no hiciste la concha de tu madre? ¿Por qué no hiciste negro? ¿Qué te pensás que sos la concha de tu madre? ¿La concha de tu madre? ¿Qué te pensás que sos? ¿Qué te pensás que sos? Anotá los autos porque me voy encima que te hace la poronga Me venís a romper el auto La re concha de tu madre Si quiero te lo rompo todo Dale, dale, dale ¡Madre la fija! La concha de tu madre La concha de tu madre hijo de puta La concha de tu madre La concha de tu madre La concha de tu madre ¿La concha de tu madre? ¿Eh, negro la concha de tu madre? ¿Qué tal, negro? ¿Me rompiste todo el auto? Si, tomate nada, nada Me rompiste, ahora voy a hacer la denuncia Ahora hacer la denuncia, llamá a la policía ahora Ahora llamá a la policía, dale Dale, dale Esta lluvia de pelea hay Yo la concha de la dirección Y a mí ules veces Puede que el lab balcony Se sientas una profesora Por el medio de la octav cheaper